¡Hola, hola, estrategas! La versión 12.8 de Teamfight Tactics ya está aquí y en este video les cuento cada cambio. Todos los ajustes son sutiles pero precisos y los buffs positivos son bien merecidos. Eso sí, si te gusta la chatarra, tienes un corazón de hielo o te llamas Jinx, probablemente no vas a estar tan contento. Lo siento, a alguien teníamos que hacer sufrir para mantener el equilibrio en la batalla. Exploremos juntos las novedades de esta actualización. Comenzados con los campeones, mientras que a algunos les fue bien y recibieron una merecida arregladita, a otros más bien parece que les robaron algo en el taller. El gran mago sí le necesitaba algo significativo para destacar y el buff ligero que recibe le queda como anillo al dedo. Ahora aumenta su efecto de reducción de velocidad de ataque, lo cual hará que pueda disrumpir constantemente a sus enemigos. Cuiden sus estrategias porque no tendrá piedad. La otra cara de la moneda es Echo, quien recibe un jalón de orejas y ahora disminuye su efecto de reducción de velocidad de ataque. Si eras de los que abusaban de su poder, tendrás que plantear otra estrategia. Aunque con Echo nunca se sabe, este chico siempre encuentra otras formas de ser una bomba de tiempo. Literal. Los fanáticos de Gangplank podrán seguir usándolo como gran carry, pese a que reduce el daño de su habilidad. Este sutil nerf evitará que arrase con todo el equipo rival. Aún así, siempre será mejor tenerlo como aliado que como enemigo. Yo sé lo que les digo. Las cosas para Kha'Zix son un poco más complicadas, ya que en sus niveles 1 y 2 de estrella disminuye la bonificación de daño de su habilidad, lo que le convierte en una opción mucho menos letal en esta etapa. Sin embargo, si logras subirlo a nivel 3 de estrella, el poder de esta criatura aumenta junto con la bonificación de daño de su habilidad. El ataque de cohetes de Jinx tenía un poder que era demasiado para nuestros débiles ojos mortales. Por ello, su modo lanza cohetes disminuye el daño. Con esto, Jinx seguirá siendo explosiva, pero sus ataques en lugar de parecer misiles se convertirán en bengalas de poder. Una disculpita, Jinx. Algunas sinergias necesitaban hacer más cardio porque no resistían hasta la parte tardía del juego. Como seguramente no planeaban ponerse a hacer ejercicio, mejor les ayudamos con una tuneadita. Uno de estos casos eran las unidades de Kim Tech, que no duraban mucho tiempo en la parte tardía del juego y casi siempre veían los combates desde las gradas, pero ya no más. Gracias al aumento en el porcentaje de regeneración de vida máxima, estas unidades aguantarán la partida entera sin pedir su cambio. Los encantadores siempre han sido importantes, en especial contra composiciones mágicas, pero necesitaban una ayudadita, por ello reciben un buff que aumenta el porcentaje de bonificación a curaciones y escudos. Recuerda que estas unidades son ideales para proteger a cualquier composición que utilices. ¡Ay, a poco no son encantadores! Al igual que Kim Tech, los Hextech perdían mucho en el juego tardío. Sin embargo, ahora aumentan el tamaño base de su escudo. Este pequeño ajuste tendrá grandes consecuencias porque como pueden reactivar su escudo constantemente, va a ser un dolor de cabeza eliminar a estas unidades. Los chatarreros no se han salvado de los ajustes y reciben un nerf que disminuye el tamaño de su escudo por cada componente de objeto que equipen. De esta manera, su escudo ya no será tan grande, siendo unidades tan peleadas que les tocaba un nerf. ¿Están de acuerdo? Por último, hay un objeto que también recibe un desafortunado nerf. Corazón de Hielo disminuye el efecto de reducción de velocidad de ataque. El efecto de este nerf será ligero, así que no te quedes helado porque aún podrás usarlo como estrategia disruptiva, aunque no sea tan veloz. ¡Ay, estrategas! Parece que las fuerzas ya se equilibraron en esta nueva versión de Teamfight Tactics. ¿Qué les parecieron los ajustes? Ahora sí que ajustamos varios engranes que parecían estar sueltos. Como siempre, no olviden revisar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia.